¡Suscríbete al canal! 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 Rodrigo Cambará Jiménez. ¿Qué es mi hijo? ¿Cuyo hijo están? Andrea de los Cabarapas. Andrea de los Cabarapas. Andrea de los Cabarapas. Andrea de los Cabarapas. Ese mi hijo. Yo a Cabarapas no lo conozco. ¿Su hijo de Piyuki? No lo he oído, pensé que voy a comenzar. ¿Su hijo de Piyuki? 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡No puedes! 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 ¡Gracias! 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 Samuel, difícil encuentro, pero al final los tres puntos más líderes que nunca, ¿no? Bueno, primeramente agradecernos, agradecer a Dios, a la Barra que vino a apoyarnos y muy contento por los tres puntos que hemos ganado ahora y seguimos en la tabla, ¿no?, que es lo importante del equipo. En lo personal, también aumentando los goles porque es el goleador del campeonato, ¿no? Gracias a Dios, ¿no?, se están dando esos goles y, nada, creo que hoy día no se pudo convertir, pero lo importante es ganar en equipo, ¿no?, que es lo más importante. Era un partido muy esperado, bastante gente vino a mirar este encuentro, ¿no? Sí, ¿no?, es un equipo competitivo y, nada, muy contento por esos tres puntos que hemos ganado. La invitación también para que en los próximos partidos también asista. Ha habido bajas temperaturas, pero al final también la gente vino. Invitarle, ¿no?, a toda la gente, a toda la hinchada de cada equipo. Invitarle que vengan a ver estos lindos partidos de cada equipo. Que se puedan distraer acá, ¿no?, que hay equipos muy buenos y, nada, que vengan a distraerse. Felicidades, Samuel, por los tres puntos. Gracias. Vamos a ver el tío, Remigio, ¿no se ve un poquito más ahí? Ahí, ahí. Acha tu cabeza ahí, para que se ve el plomo, el tío. Amor. ¡Gracias!